Un poco más De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que llorar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Llévate al menos Mis calesados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te la llevas No importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te vas Y si te vas Llévate al menos Mis calesados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te la llevas Y si no te la llevas Que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa No gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Un poco más Gracias por ver el video